Hacemos una actualización informativa, tres hombres fueron capturados en Alta Verapaz acusados de agresión sexual contra una menor. Es nuestra compañera Jensi López con los detalles, adelante. Buenas tardes, las fuerzas de seguridad reportan la captura de tres presuntos violadores, esto en el departamento de Baja Verapaz. De acuerdo con la información proporcionada por agentes de la Policía Nacional Civil, estas personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos que se realizaron específicamente en diferentes viviendas de la zona 4 de Rabinal, Baja Verapaz, esto en cumplimiento a una serie de órdenes de captura que se emitieron específicamente el 1 de febrero por un juzgado que conoce el caso en dicho departamento. Los detenidos fueron identificados como Jorge Luis García, Jerónimo de 22 años, Pedro Ruiz Berganza de 23 y Wilder Ruiz de 26 años. Según las primeras investigaciones, estos tres hombres violaron en reiteradas ocasiones a una menor de edad. Los hechos ocurrieron en octubre del 2021. Además, también a la persona identificada como, específicamente, Alexander Ruiz Berganza, le apareció una orden de aprehensión por el delito de deserción. De momento, las autoridades se encuentran investigando cuál fue la forma de operar de estos tres hombres, es decir, si bajo engaños atrajeron a la menor de edad o bien ingresaban a su vivienda para cometer este abuso sexual. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte de regreso a Estudios Centrales.